la cama ahora por qué va a ser la cama es la cama el lugar es que se puede volver a vender la cama la cama la cama es la cama esta y donde la cama y como la cama en la cama la cama esta y como lo hacen Ok, yo no les doy... creo. Bravo. Si no cayó la gente en el estadio, entonces cayó aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Claro! ¡Gracias! Ahí no veo gente ni en el hotel, ni en el hotel tampoco, ni en el hotel tampoco. ¡Gracias! ¿Dónde están los zombies? ¿Dónde exactamente? ¿Dónde está? ¿Dónde está abajo? ¡Ah! ¿Dónde está aquí? ¿Dónde está aquí? ¿Dónde está aquí? ¿Dónde está aquí? Está en camión. Muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Dónde está un vehículo? ¿Dónde está? ¡Una o el vehículo? ¡Para! 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 ¡Regrez! Ah, el compa Luis abandonó partido después de ser abatido. Básicamente no es compa Luis si pierde la partida. Ah, no me digas que te vas a estacionar. Bueno, amenizando. ¿Va a ser para allá? Oye, 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 oye. ¿Dónde, dónde, dónde? No sé, yo me desmarqué. No sé, yo me desmarqué. No sé, yo me desmarqué. ¿Aquí estáis por la portería? Ya, moverlo. Quédale, quédale, quédale. Ja, 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 ja. Ay, cosita. Ahí voy a ir. No sé, yo me desmarqué. Ay, lo voy a ir. Ay, lo voy a ir. Ay, lo voy a ir a pagar. Yo lo necesito más que tú. no 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 ya no no ya no ya no bueno vamos por otro contrato ven oye pikachu muerte te dispararon de quien sabe donde hay otra vez un recorrido muerto no 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 ese vato está en forma no 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 me no no ahí no 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 Acupe que no te vea y me dice ya. No, el pedo quiero que me vea. No, vea. Hay que estar adentro de ahí. Acabo, acabo. ¡Enemy Moveback! ¡Enemy Moveback! No te engaño. Hay una pie arriba de la calle. Aquí. No sé si lo alcanzan a marcar. Está por el carro, güey. ¿Se vive? Ándale, perro. Ándale, perro. Escena. Ahí llegó. No sé qué. El que estaba marcando al... Al éxito matándole, pero el otro debe matar. Pues aquí no se da, no. Queda un minuto. Adiós drive. Y el carro es el carro. El minuto no se da. No está funcionando, perro. Si está... Não está funcionando. No está funcionando. El... No está funcionando. Está funcionando. No está funcionando. Apenas iba a decir, vete y salvate. No, 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 hay que saber allá. Ándale. Ándale. No tengo que ver. Ándale. Ándale. No tan calamar, ya. Aquí ya saquearon. Aquí ya se va a acabar y nos vamos a caer. Ándale. No va a hacer. Yo pensaba que si iba a acabar la partida antes de que lo mataran Así que el último suspiro